de las noticias a los guatemaltecos. Durante este tiempo nos hemos caracterizado por entregar información de calidad y de forma breve sobre los distintos aspectos de la realidad nacional e internacional. Durante el convivio en la redacción, el presidente del grupo Emisoras Unidas, Edgar Archila, reafirmó el compromiso de los accionistas por mantener la línea vanguardista que nos caracteriza y que nos ha permitido colocarnos en la preferencia de la ciudadanía. Hoy son más de 80.000 ejemplares que entregamos a diario con el apoyo y la sonrisa de los promotores. Han sido múltiples las empresas que nos han confiado su publicidad en el innovador diseño que ofrecemos a los ciudadanos. En PubliNews nos distinguimos por ser el primer matutino en apostarle al mundo virtual con la aplicación Realidad Aumentada, además de tener una amplia variedad de opciones como Braille para la comunidad no vidente y Junior que nos permite llegar a todos. Además, aprovechamos la tecnología y tenemos presencia en las más importantes redes sociales para informar con prontitud e inmediatez a los fans y seguidores a quienes entregamos contenidos multimedia e historias que llevan impregnadas la marca internacional de Metro. Por eso nos congratulamos y te invitamos a pasar PubliNews y que la pases bien. ¡Feliz de estar PubliNews! components de comunicación Realidad Aumentado. Adiós. Gracias por ver el video.